Malasia es un inmenso paraíso gastronómico, incluso para los gourmets más exigentes. Existen no solo numerosos platos para probar, sino también numerosos sitios donde ir a comer. Se puede elegir entre lujosos restaurantes o si prefieren, los puestos callejeros. La gente utiliza por lo general los dedos de la mano derecha para recoger los trozos de arroz o las salsas antes de metérselas a la boca. Los expertos opinan que para saborear mejor esta comida, lo ideal es comer con las manos. El arroz al vapor, conocido como nasi, es el plato principal e ingrediente esencial en casi todas las comidas malayas. Este tipo de arroz se acompaña con pescado, pollo o carne y viene adornado con trozos de coco y una salsa hecha con salsa de carne y jugo de coco llamado santán. Esta salsa le da al plato un exquisito sabor y una gran textura. ¡Claro que no necesito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!